Pensamos que ha sido un seminario muy interesante. Faltan todavía muchas cosas por resolver, como habéis visto, pero bueno, la verdad es que se han visto muchas cosas interesantes. Comentaros nada más un detalle que me ha parecido curioso esta mañana. Magui Poscoleta, la conferenciante de Francia de ayer, nos comentaba que acababa de firmarse, que le habían mandado por correo una circular firmada por el ministro Valls para hacer accesibles los 10.000 establecimientos de titularidad pública en Francia, para dar la orden de que se hiciesen accesibles. Lo que nos muestra también, como nos mostró ayer, que nos llevan bastante delantera y que ahí hay una voluntad política clara de resolver estas cosas. Nada más, muchas gracias a todos por venir.